Una alumna de la escuela Granja tuvo un accidente en el establecimiento Permanece en terapia intensiva del hospital Hubo una contusión craneana y un arrancamiento del cuero cabelludo Por lo cual fue llevada al quirófano Donde se intentó hacer el reimplante Y se hizo una toalette de la zona quirúrgica Pasando a posteriori a terapia intensiva Por un mejor control de la curación y de su tratamiento de dolor Y control de la contusión cerebral producto del golf Los profesionales de la salud ratificaron el paro del martes y el miércoles próximos Tras la reunión con el Ejecutivo Nosotros le decimos todo lo que pensamos Nosotros le cuestionamos específicamente que negocie con el sindicato Supuestamente representante de todos Las inequidades que no consideramos que sean apropiadas Ellos dicen que necesitan negociar con el sindicato O sea que está medio cerrado y sigue medio cerrado en las cosas Si le planteamos nuestras inquietudes con respecto a que el avasallamiento del que somos parte Conlleve después en un par de meses a seguir más avasallamientos Y ir en contra de la carrera profesional o de cosas de ese tipo En el Día del Animal, proteccionistas entregaron un petitorio en el municipio Para que se cumpla una ordenanza Lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ordenanza 7028 Que es la de preservación animal Y en reglas generales, bueno, regula todo lo... Ya sea de nuestras mascotas, generalmente estamos hablando acá de perros y gatos Sobre todo perros es lo más visible en Tandil Del Potro quedó eliminado del torneo de Múnich Al perder ante el alemán Kohlreiber por 6-4 y 6-1 Por los cuartos de final del ATP 2-50